El Museo de la Estampa que construye el gobierno del profesor Humberto Moreira Valdés exhibirá más de 1.400 objetos de José Guadalupe Posada. Actualmente se trabaja en el vaciado de pisos, la instalación del concreto aligerado de la loza, así como en la fachada, por lo que su avance físico alcanza el 60%. Asimismo, se elabora la adecuación de drenajes y colocación del sistema eléctrico, aire acondicionado y el mecanismo de voz y datos que forman parte del equipamiento del museo. El gobernador Humberto Moreira determinó la aplicación de 25.6 millones de pesos en la construcción del museo que se ubicará en la calle de Jicotenca Sur, número 264. Se restauró la casona donde se acondicionan alrededor de 1.000 metros cuadrados de construcción y 322 más para su remodelación. Contará con las salas donde se exhibirá al público la evaluación del grabado en México hasta la época de José Guadalupe Posada, dos más en exhibición temporal, talleres de grabado, serigrafía, tipografía, electografía, centro recreativo, edición, quemado y acabado. El gobierno del estado concretó la adquisición de una importante colección del artista, integrada por grabados, cuadernillos y libros ilustrados por Posada, así como las láminas de zinc y cobre. En el país existe un museo similar en Aguascalientes, pero el que se construye en Coahuila contará con un acervo más completo y rico en contenido. Se expondrán colecciones de Manuel Manilla, Leopoldo Méndez y Elena Huerta, entre otros muchos artistas. Contará con espacios para creadores coahuilenses como Rubén Alcalá, Rubén Cadena, Gerardo Cantú, Miguel Canseco, Dionisio Cortés, José Luis Dávila y Juan Rodríguez. Con imágenes de Marco Gamis. Informo para RSG, Lucero Álvarez. Gracias. 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 Gracias.